En ello está A la hora si Hola y bienvenidos fans de LV Games Soy LV, al que estamos en el que Ojalá sea el ultimo episodio De No Man's Sky Puede ser que si, puede ser que no Nos acompaña Brian al cual se le Quedó bugueada la misión de los geckos Así que como no podemos extender mas esto Voy a terminar Este juego ya de una vez Vamos a hacer lo primero El camino del atlas Dime Brian Que para mi si que es el ultimo Porque yo no puedo hacer nada Vale, el camino del atlas Requiere Cobalto ionizado Perfecto, requiere que haga la pelotica Esta, la pelotica si que la puedes hacer No Si Puedes terminar el camino del atlas Eso si que lo puedes hacer Estoy en la 7 Pues no te va a gastar Mucho Hostia Pero me falta cobalto ionizado Esto no lo vas a vender ¿Verdad? ¿Cómo se hace cobalto ionizado? Con cobalto ¿En la refinería? Si Ostras pues estamos en partidas distintas Ahora mono a ti Dame un segundo Ah, únete Te aviso que yo estoy como lejos Osea Yo me fui persiguiendo al atlas Y estoy bastante lejos De donde estábamos nosotros Originalmente No pasa nada Hay una forma de que el atlas Te pone cerca Cobalto Vale Pues esto como iba Así ¿Pero el atlas te lo has acabado? No, no Me queda Me queda Osea me queda la última Pero no me metí ¿Sabes? Si Osea no hice la última Porque digo Ya que estoy Lo puedo hacer en cámara Entonces la última del atlas Me falta por hacerla Pero entonces Hago la pelotita Y me Y ahí ya 108 Hago la pelotita La pelotita poderosa La siguiente pelotita Que requiere Ferita imantada Perfecto No 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 cuesta mucho la pelotita Ah bueno A lo mejor si que me pide india A lo mejor si que tengo que ir a por indio Pues si va Hasta la M Esto es con metal cromático No es con fines del amanecer Jadefórico Cadmio ¿Ves? Ahora si que Ahora me hace falta cadmio Cadmio si que no se si tengo 100 Si Tengo 100 140 Esto por aquí Emerilio Uh ¿Ves? Estos son los que Estos si que son los que No se si tengo Ah si No Tengo emerilio activado Fíjate pues no tengo emerilio Tengo que ir a por emerilio Buah Trame a mi también tío Vale ¿Cuántos son? 100 Creo que si 100 100 de emerilio A ver Después Después del emerilio Tengo El reclamo Novae Luego hace falta 100 de indio Luego solo oro Ah ya esta Luego solo hace falta 100 de oro Entonces me ha ven falta 100 de emerilio Por cada uno 100 de indio Por cada uno ¿Tú no tenías indio? No Yo tenía Indio activado No Indio Yo tenía lo otro Cadmio No pero Cadmio Cadmio ya lo tengo Espera Te di medio millón en indio Osea un millón y pico en indio Si pero lo vendí todo En el momento Ah Fue para lo de la nave No te acuerdas Fue lo que No pero era indio Era activado Era activado Que nos lo sacamos No era indio normal No yo pero No lo tengo Osea si tu tienes Pero yo no lo tengo Buah Pues Estas en olarlas ahora Si Si no Ya esta Voy a por Mientras no me aleje mucho A ver Ah calla Pero esta no puede ir Ah no si Si que puede ir A las Mira la nave orgánica Puede ir sin problema A las estrellas rojas Y verdes Ostras ¿Sabes cual es el problema De la orgánica Con la que tengo? Que Que la que tengo Tengo Motores De hiperturbo De años luz Y esta no llega A casi nada Ya Bueno Pero los saltos Son mucho más baratos Así que Al final Esta es verde Esta es verde Y esta más cerca Marta Marta está jugando A locarina of time Y se caga Y se está cagando En todo Porque Le faltan llaves O le faltan cosas Hola 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 ¿Pero Marta Tu Marta? Hola 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 ¿Qué otra Marta conoces? Ah no sé ¿Qué otra Marta conocemos? Tú y yo No sé Igual decías otra Marta Que te conoces Y yo no No ¿Por qué iba A decir una Marta? No tiene ningún sentido Brian Puede haber dado Un lazo Yo que sé Que no Solanio Queremos solanio ¿Tenemos o queremos? Queremos Esos son los caramelos ¿No? No Yo quiero el emerilio Mira Pues Creo que de esos Si que tengo El taza ¿Emerilio? No Solanio Ah Es una planta Lo de eso pone ahí Queda igual Si Cuando acabemos el juego Ya no voy a jugar más Quería la nave orgánica Quería el carguero Quería el pasealas Pero al final Descubierto que no vale para nada Así que ya me da No, no El 3 ¿Sabes? Si el 3 ya lo vimos Que solo valía para la Para la chorrada esta Para la central Si, o sea No valía para nada Pero es que ahí dentro No había nada Si hubiese algo Vale, dice bien Pero es que no había nada Hay unas cosas Que se pone Hacer recuerdos o algo así Que te da una habitación de algo Pero Es que eso es una tontería Es que eso para qué No sé Si te dará algo Claro Pero Sabes lo que tienes Pero que chorradas Uh, hola Tú vendes armas Ah, vale Es un pavo Y ya está Un vende cosas Había una forma O sea que mi cargador Ahora es rojo Ángel Bueno Siempre van cambiando Plata Sí Es gracioso Porque luego te puedes comprar Lo de los colores Emerilio Buah A mil Bueno, pues lo puedo marcar Es con la nave Sí, yo sé Es con la nave La nave orgánica Tampoco tiene Lo de auto Recargar Lo de auto Auto Recargarse Ah, ya sí Me salió un ojo De esos y ya tiene Auto recargar Ah, pues sí Pues fíjate Uy, no lo he marcado Será mil en esta dirección Será algo de esto Pero es que es súper barato Recargar el hiperturbo En esta nave Sí Claro Es solo cromático Y además ni siquiera es mucho Es como 30, 40 de cromático 20, 20 Pues eso Que está súper bien Me acaba de cargar una nave Que me han dado 100, ¿sabes? Que está súper bien Para viajar Solo por el cambio De los costes De eso Merecerá la pena 100% tenerla Sí, sí Luego ya si quieres Yo qué sé Si quieres otras naves Para combate O lo que sea Pues ya te las pillas Pero ¿Esto es gravitinio? Ah No debería haberlas pillado Pues me voy a rusear Lo del Atlas Sí Hacemos lo del Atlas Y ya está Y luego yo me termino La historia No sé si me la voy a terminar hoy Mi idea es hacer directo largo Pero no sé Yo es que Soy nivel máximo Con los ¿Sabes? Es que te voy a pillar 200 de Merilio Ah, no lo que pilles por 2 Ah, sí 200 A ver si se van Los tontos estos No, me están viendo Ah, pero el perro No me ve Oh, sí que me ha visto Sí Ahí está la nave ¿Cuál es la última bola ¿Cuál es la última bola que tienes tú, Ángel? Para ir a la par Eh, la última bola Espera Núcleo estelar O algo así Núcleo de una estrella O algo del palo Vale, vale Sí, se llama así Es como Núcleo de estrella O algo así Creo, vaya Que me muero Pero son 10, eh Creo Que eran 10 10 bolas en total Eh, puedes revisar Si tienes indio, entonces Es que no estoy en casa Pero en tu carguero ¿No puedes llamar? Ah, es verdad Si puedo ver el inventario En el carguero Indio Sí, tengo 729 Perfecto Pues ya está No hay que pillar indio ¿Alguna cosa más rara, sí? No, ya está El emerilio Te estoy buscando yo También tengo oro En el carguero, Ángel Da igual Ahora lo tenemos todos Del emerilio He pillado 100 Y me faltan los otros 100 Hostia, hablando del carguero Tengo que ir a Por una misión de estas, ¿o? Misión de cuálas O sea, recoger una misión Ah, yo no las mandé Se me olvidó mandarlas Se me olvidó Que no tendría de lo otro Pero ves que Al final te has quedado Tanta pereza Pillar el hidrógeno Que pa' qué Amazing race How sweet 223 Tengo pa' ti Tengo tu emerilio Bueno Si tú tienes el indio Pues No hay falta que vaya ¿Estás en mi mismo sistema? Lo dudo ¿Es verdad? ¿Dónde estás? Espera Ah, bueno, claro Es verdad En mi mismo sistema No puedes estar Estarás en el otro Estarás en... Donde yo tenía el Atlas ¿Verdad? Sí Ah, no Estoy un poco en parla Ah, claro Que estás viajando Al Atlas Claro, claro Bueno, pues es que A lo mejor nos hemos ido En dirección contraria ¿Sabes? Bueno Si pillas anomalía Pillas curva artura Y te vienes aquí Con mi carguero Ya, pero Pero entonces Pierdo Vale, pero entonces Déjame apuntar A ver en qué estación Espacial estoy yo Para luego viajar rápido Porque si no Tendré que volver Hasta mi Atlas A mano Y no me apetece ¿Sabes? Sí Ahora Bueno, vamos Voy a hacer esto ya Vale Vale Vale, pues me falta Cien de indio Voy a Espérate que me acaban De traer el mil de indio Ángel No Me han reventado Una nave ¿Cómo que está? ¿Qué? Creo que me han reventado Una nave ¿Pero y qué? ¿Qué tendrá que ver eso? O sea Bueno, vale O sea, sí Pero que no tiene nada que ver Con el indio Ya, ya Pues voy para Voy para ti El indio El indio Mira, un viajero Ah, no Es un Corvax Ahora, ¿sabes? No, me da igual Tampoco merece la pena Esto siempre Por muy caro que sea Ah, claro Esto no me vale Para nada Está ahorrando Porque con 25 millones Aumentas el almacenamiento De tu nave Pero es que Da igual Ya da un poco Ya da un poco de igual Todo Joder ¿Cómo se llama? ¿Cómo miro Cómo se llama esta base? Ah, mira Orbital La Laspa Me lo voy a apuntar Aquí En este trozo de papel Orbital La Laspa La Laspa ¿Sabes? Y ahora puedo ir ¿Dónde estás tú? Uy, no me sales En ningún lado Pues nada Voy por anomalía Sí, sí Es que voy por anomalía Ah, claro Si yo no he estado En ese Es verdad Es que tonto Si yo no he estado En ese sistema No puedo No puedo viajar Y va súper bien Bueno, hasta que entras en heraldas Juli Se me ha quedado el tembleque Todo el rato te dicen Lo del receptor de emergencia Para que sigas pillando Sí Los cargueros estos Pero es que si son Ni todos iguales Es que, ¿pa' qué? A lo mejor tienen una historia A lo mejor si los haces todos Sí que tienen una historia O algo Pero es que Al final son todo lo mismo Vale, esta una vez Lo llevo con el cobalto Lo llevo en el otro Vale Que te mueles Sí, sí Joder Vale, voy Ibas con el cobalto Encima, Ángel Sí Ah, no Lo he dejado todo en la nave Tienes tú aquí tu carguero, ¿no? Sí Pues no No llevo cobalto Coño, aquí está el aldas Pero esta es una que ya he visitado No sé si me contará ¿Dónde estás tú? ¿En tu carguero? Sí Qué guapo lo tienes Pues... No tengo cobalto ionizado, tío Yo tampoco A ver, yo tampoco tenía suficiente Eso vas a tener que hacértelo Ah, bueno Es que yo tengo Pero lo tengo en Radiolandia ¿Sabes? Pues veas Te a Radiolandia No tienes tú No tienes tú Un portal fabricado Espera, espera, espera No te vayas No te vayas Que te doy esto Y me das eso ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué tengo que dar? Me tienes que dar... O sea, yo te tengo que dar 100 de Merilio Tú me tienes que dar 100 de Indio Y en algún momento, por cierto Me tienes que dejar que te haga una foto Para la miniatura de los vídeos Esos gilipollas Porque tengo el cobalto encima Para allá en mi Indio Vale, pues falta la siguiente pelota Menos mal que siempre llevo el cobalto Y el último es el corazón del sol Ya está, tengo el corazón del sol ¿Cuánto es de cobalto? ¿200? No, es 100 de todo Creo ¿Me has dado él este? Sí, te lo he dado Se me ha dado las que contienen un cíclico cuántico Atrapado en el tiempo Suspendido en la carcasa fotónica No se sabe la existencia de otras Espera, voy a pasar una foto aclara de una cosa Es que... Esa mujer que es la... La física La investigadora o qué? O sea, tiene un grado en física Uy Vale ¿Qué hago? ¿Cuántas... Te quedaron interfaces del Atlas Por hacer? ¿El qué? Que te quedaron interfaces del Atlas Por encontrar Bueno, mira Tú, tú Hazte la última... Escucha Hazte la última pelota Eh, no No tengo nada, Brian Hazte la última pelota Y mientras tanto Yo me... Te lo he dicho Corazón del Sol Es la última de todas Pues yo voy por Jade Que vale Cuando tengas el Corazón del Sol Me avisas Mientras tanto voy a hacer misiones Vale O sea, voy a hacer la misión principal Hasta que tengas el Corazón del Sol Y eso Lo del Atlas Lo hacemos juntos Gracias Gracias No, 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 no La nave orgánica cada vez que despega Me gusta más Al principio el color era como feo Pero es que mola un montonazo Ya que estoy Ah, ya está esto hecho Mi pequeño Isaac Te falta uno Voy a hacerlo Si te molesta el carguero lo quito No, no, si me voy a ir de ahí ¿Qué te falta? El último Corazón del sol Pero para el corazón del sol es oro Ah, vale, te falta el último diseño Vale, vale, vale Te queda una Esto está aquí Una última estación Y la última Será donde la terminas Que esa es la que no he hecho yo Porque es distinta Es como que tiene un montón de terminales distintas Entonces esa entré, la miré y dije No, me espero No, me espero Vale Pues al lado lo terminal Al final mola porque hay un sistema en el cual Te quedas todo el rato Entonces aunque vayas esperando un montón Hay un sistema que es en el que estás todo el tiempo Ya sea porque las misiones aparecen ahí Porque ahí tienes tu base más grande Entonces de alguna manera es bonito Que siempre haya un sistema Que sea para ti Que asumido tío Metal cromático Ojo, ya está puesto Para lo que cuesta la nave Como te he dicho Si, ¿no? Si se ha dicho Que coñazo, ¿sabes? Joder La misión, ya, bueno Lo justo Estuvo bien Estuvo graciosilla Y sobre todo cuando se te buguea Como a mí Ya está El Yorica Joder Si me buguea esa Si, si, si Pero que ya lo sabemos No Piensa en el futuro No en el pasado, Brian En el análisis Te los puedo voy a poner Se me buguearon todas las putas misiones Vale Nunca debemos olvidar Que al Angry Video Game Nerd Se le buguean todos los juegos Y aún así sus reviews No, no tocan ese tema Casi nunca Bro Son los cobardes ¿Cómo vas? Nulo Eres mi hermano de cabeza Estoy aquí Según la historia ¿Sabes que los geckos Son como súper malos? Ya ves Que los geckos destruyeron El planeta de origen de los corvas Y esclavizaron Y aniquilaron a los supervivientes Los corvas Trabajaron muy duro Para sus opresores Pues escúchame Muchos opresores Y lo que quieras Pero son unos putos Sinutiles Los de tu carguero ¿Por qué? Coño Porque todo el rato Se estaban quejando De Ay se nos saca Ahí un barrio Pero eso era Una fragata Y porque tenía Un nivel muy bajo Y la mandaba yo sola La broma estaba ahí Pero yo que se Esclavistas Desafiar la eternidad Toma ya Básicamente Este juego Va a ir Que te digan Todo el rato Que el universo Es absurdamente grande Hay gente mala No sé Hay gente intensita Mala no Son intensitos Todos ¿Ves? Eso te lo dice Los propios Juegos desarrollados Del juego Saben que Es un juego O sea Lo tienen muy poco El alas Tenía todo infinito Para trabajar Y con pocas excepciones Se repite Get Corvaz Viking Get Corvaz Viking Mercaderos Y científicos Todos son iguales A lo mejor Este juego Es como Súper Trasfondo Porque tú ves El juego Y dices Guau Si solo hay Tres razas Si solo hay Tantos planetas Generados automáticamente A lo mejor El juego lo sabe Y te está auto Se está autocriticando Lo cual estaría Bastante guapo O sea No me he enterado De la historia Pero estaría Bastante bien eso No puede ser Quería averiguar Que había distinto En este universo Pero te ha elegido A ti Oh Se ha muerto Dice Me ha mandado Un mensaje En mi propia lengua La lengua De mi planeta Pero guay es tu planeta Si puedes ser Un gecko Pues no sé Como de lejos Estará el centro Universo Pero a lo mejor Me muero Llegando hasta el centro ¿Sabes? Eso si que lo podemos Hacer juntos ¿Sabes? Llegar hasta el centro O sea Una vez se acabe la historia Llegar hasta el centro Es llegar hasta el centro Simplemente ir viajando De uno a otro Hasta que llegas al centro Porque hay un O sea El centro se puede llegar Y lo puedes Lo puedes marcar Desde aquí Eso lo que tú quieras Si quieres apagar Apagas Pero Yo un poco Me voy a ir A cinco y media Me voy Ah pues ya está Llegaré yo Al Llegaré yo Al centro Y les contaré A todos Lo que Lo que hemos vivido Pero tú no estuviste Ya en el centro Ah bueno No era el centro Era otro sitio Pero no era el centro Pero Y las Y las coordenadas estas Ah ahí Uy hola Estás como aquí cerca ¿Qué dices? O no Bueno Es que creo que estoy En Radiolandia Puede ser Yo estoy en Radiolandia Si por eso Bueno no Porque esto es tóxico No No radiación Que bueno Ese marilo Que me has traído Nada hombre Que bueno Ese indio Que no he tenido Que ir a por él Ya ves Y se me está haciendo Uuuu Sabes Que hubiese sido Nada Ir hasta el planeta Y lo sacas Pero Yo que sé si lo tienes tú El online Solo vale para eso Al final Para cuando dices Oye me falta esto Lo tienes Sí Oye ¿Tienes esto? Sí Dame Dame Hostia Mira Tengo cobre Tenemos Ya tengo el corazón Del sol Ángel ¿Ahora qué? Eh vale Vamos a hacer La última La última Termina del Atlas No nos va a mandar Una cosa No nos va a mandar Al mismo No No nos va a mandar Al mismo sitio Yo ya tengo Concreta Y tú no Bueno Pero espérate Voy yo a la mía Y a ver si para ti Es la misma No no Lo que quiero decir es Si vamos los dos A la anomalía Y pedimos otra vez Ubicación de coordenadas No nos No nos dará ubicación No nos dará ubicación De coordenadas Si vamos los dos A la vez No podemos salir Siempre por Microsegundos Uno saldrá antes Ya pero si estamos En grupo No nos dará El Atlas A la vez No Porque yo cuando Estoy en la Que no Que no Que no Que no Y pido otra vez Que me dé el Atlas Me dé uno cercano ¿Sabes? Puedes reiniciar Lo del Atlas O sea Puedes reiniciar La misión del Atlas Si De la otra ubicación Pero vamos a ver A ver Pues puedo ir Donde yo sé Donde está el Atlas No 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 O sea Y te vienes Pedimos el Atlas Y a ver si nos lo dan En el mismo lado Espera Jolín Es que la misión principal Bueno va Luego lo hago Luego la principal Vamos a hacer esta ya Que te tienes que ir luego Entonces vamos a anomalía ¿No? Venga Vamos a anomalía Lo que tú digas A ver si funciona Aún no he regalado El Jolín que mal Aún no he regalado Los huevos Los tengo que regalar Antes de apagar el juego Antes de apagar el juego Los tengo que regalar Yo me lo he traído Voy a ver si Se lo encasco A algún tonto A ver Algún tonto no A ver No has podido Sí mira ahí Ahí está Qué guapo Esa está Esa mola Que a lo mejor Ya tiene la nave orgánica Pero oye O sea la idea es quedarte cerca De una de las naves Más cutres De una de las naves rojas Y se lo das a uno Que tenga la nave roja Así será más o menos nuevo Eh ¿Dónde estás? Eh Donde el tío este Ah vale vale Aquí 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 Atrás atrás Brian Pues el caso es Hablamos con este ¿A qué? Pedimos Ah Y nos da una ¿No? Sí Y ahora si salimos A ver si no ha puesto el mismo ¿Sabes? No lo sé yo Eh Yo creo que no De hecho ni siquiera Me ha preguntado Ni siquiera Me ha preguntado No, no se me ha preguntado No, si no Que nos ha preguntado Si yo iba contigo o no Vale A mi me ha salido La lla Se llama Miaza Que está Lo que no Lo que no Lo sé Que no Yo lo he tenido En otro sitio ¿Lo tienes tenido En otro sitio? Probablemente Ahora te lo miro Pero sí Es que mi último Atlas está Es la última estación Que tengo que visitar Está como A tomar por el culo Voy a bajar Como yo Voy a viajar Como yo O sea Lo hacemos a la vez Pero cada uno En su En su En su sitio Porque es que Es que no O sea No vamos a poder A ver La otra A ver Si que puede ser Vamos a hacerlo así Métete en la anomalía Y sal cuando yo te diga Y así saldrás En donde a mi Me marca el Atlas Lo veo Lo veo Lo veo Y entonces La estación Va a estar ahí Pues a la estación La vas a ver Que sea esa o no A lo mejor No lo sé Pero la estación Va a estar ahí Vale, vale Ya estoy en el Vale, vale Cuando yo te diga Cuando yo te diga Que voy a ir Al orbital Las lavaba Este Que te he dicho antes Ay, ay, ay Que me callo Eh En las lavabas Vale Vaya pues Vaya pues La anomalía La anomalía Ya te agarra un montón De hiperturbo Hombre Es una chetada Ah, ahí está Vale, lo ves ahí ¿No? Sí ¿Cómo no lo vas a ver? Es gigante Vale Pues entramos Los dos Este es el último ¿No? Sí Para mí es el último Vale Para mí también Entonces Espérate Y hablamos a la vez Vale 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 Lo que no sé Porque estás en cámara lenta Para hacerlo épico Y legendario Para que digas Madre mía El Atlas El centro Y creador Del universo Eso sí Andar aquí Es más tres De combustible ¿Sabes? Es verdad No sé por qué Nos consume el oxígeno Aquí no hay pelotillas De hablar Espérame Espérame Vamos a caminar juntos Hombre Ah va Caminar o correr Corre, corre Vale Pues ahora Hay que activar Estos terminales Se activan No creo que no hay Que meterles nada Simplemente lo activas Y ya está Estoy activo A la derecha Sí No Pero supongo Que para cada uno Será O sea Yo activaré Los míos Y tú los tuyos Ah pues no 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 me deja interactuar Ángel ¿No te deja? No Ah pues vas a tener que A tu Pero tú lo ves A lo mejor es de izquierda A derecha ¿Sí o no? Ah ¿Sí? Los ves Sí, sí, sí Pero tienes que activarlo tú Y tengo que activarlo Yo también ¿Sabes? No, no O sea Tú ves como lo activas Pero yo no veo Como lo activas Por eso es lo mismo Claro, claro, claro Porque es de izquierda A derecha ¿No? Bueno, me está pegando Unos fogonazos Tizo Sí, sí Mira, la última Requiere el corazón Corazón del sol Lo vas a conseguir ya Venga, va Dale ahí ¡Ay mierda! Mientras tú Estés con ello Y no puedo Ah pues dale tú Corazón Te lo cedo Espera Corazón del sol Adentro Bueno, porque por muchas palabras Que aprendas Ninguna te dice nada Nunca ¿Me has dado? Sí, estoy hablando con él Engendrar una nueva estrella Alejarse y volver a la galaxia Engendrar, ¿no? Sí, engendrar ¿Mira? Ah, ¿tú lo has visto esto también? Sí, mira Estoy viendo ahí el mapa arriba Pues ahora hacemos el mío, ¿no? Sí, sí Hombre, claro La verdad que ya el mío Sí, sí Semilla estelar Ah, mierda ¿En serio? ¿Qué te pide? Eh, platino Tritio Y oro Eh, platino ¿Cuánto? 16 Buah Si te digo cuánto tengo en la nave Y te ríes No, si yo también tengo un huevo en la nave Ah Es que tenía 13 Ah, no, pero Calla, calla Es una tecnología Platino, tritio y oro Oro lo tengo aquí No, no, no O sea, me falta platino solo Platino no lo tengo No tengo en la nave Ah, pero bueno No, acaba esto y vamos a la nave No, no Si yo tengo que hacer el mío Este no me cuenta Ah, vale, vale, vale ¿Seguro? Sí, sí ¿En serio? ¿Esta interfaz no te sale nada aquí en medio? La interfaz entra No es que me sale Es que me dice que siga buscando Ah, vale Vale, vale, vale Hay que hacer la tuya Vale, vale Eh, vale, sí Pásame Pues voy a ver Que hace esa tecnología Hasta luego Ay, si la mía es aquella Ah, no tengo No tengo platino en el En serio, tío No tengo platino ni en el ¿Puedo traer aquí al carguero? Sí Vale Si tienes platino de sobrar Dímelo Que sí, que sí Porque Esperen, que pide 16 de platino O sea, eso es literalmente nada Tendré como 700 y pico Sí, te pillo un poco Vale, ve a tu aldas Voy a anomalía Y voy a donde te diga a ti Sí, pero tengo que hacer barrios altos Ah, es verdad Bueno, tardo ¿Cinco minutos? ¿Menos? Sí, sí, sí Platino ¿Y qué hace la semilla estelar esta? Pues supongo será para plantar un nuevo mundo Es más, debería sentar otra vez al este La más pequeña de las chispas Almacenada dentro de un campo de contención Dirige desconocido La semilla irradia vida Esperada por escapar Y desarrollar su potencial No hace nada O sea, no pone que haga nada Pues vaya Me quedo el platino para dártelo luego Pues voy a seguir con la misión No sé si estoy llegando ya Ah, mira Ahora el camino del atlas dice Alcanza el agujero negro Ponle un buen agujero negro en el mapa galáctico ¿Dónde está esto? Voy a mirarlo Espérate, porque igual después de hacer el atlas Igual tienes que hacer el agujero negro, ¿sabes? Sí, probablemente ¿Dónde está el agujero negro? No está en ningún lado Oh Hostia, no te lo vas a creer, Brian ¿Qué? Que el agujero no es el centro del universo ¿No lo es? Sí que lo es ¿Ah, sí lo es? Sí Hay que ir al centro del universo ¿Y cómo está de lejos? Es un chiste, Ángel A ver ¿Cómo te...? A ver Estamos... Es el centro de la galaxia Y nosotros estamos en uno de los... Madre de la mano ¿No es en serio? Pero vas, ¿en serio, no? O sea, sí Es el centro del universo Te marca el camino más corto Pero... Es el centro del universo El agujero negro es... El centro de la galaxia Pues antes de hacer eso Tengo que terminar la historia A ver Como está tan lejos Puedes ir yendo Y a la hora que te tengas que ir Me viajo con Atlas Y me quedo allí ¿Sabes? Vale, yo voy a hacer ahora lo del Atlas Claro, claro O sea, hace el Atlas Si no hace nada Llegas ahí Te hace lo bonito Y... Y te da el... Y te da para hacerte la semilla estelar Ah, bueno Pero querías lo otro, ¿no? Querías el... Querías el platino Querías el platino O no tienes Eh, pilla justo 20 Pues ya está Pues voy a terminar la... Voy a terminar la campaña principal Y se acabó Próximo día más Atlas No O sea, yo lo voy a... Yo lo voy a intentar ya ¿Ah, sí? Sí, joder Yo no quiero hacer más directos Yo quiero acabarme este juego ya Otra vez los fogonazos, tío Que horror Me dice Marta Ya he matado al Ganon fantasma Voy a parar De jugar Que tengo que ordenar la habitación Ya deja la Switch No Está en la 3... Tiene una 3DS ella Se la compró para jugar a los Zelda Básicamente Se pasó el... La Link Between Worlds Eh... Coño, marcame mi misión Se pasó el Link Between Worlds Eh... Y... Y... No Y ayer... Y ayer Antuayer se compró el... Se compró el Ocarina ¿Qué pasa? Que lo he gastado antes el ojo, tío ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? El corazón ¿Qué corazón? El de la cosa esta ¿El de la nave? Eh... No En el corazón de sol Este ¿Cómo lo vas a gastar? Porque me da la opción de desbloquear Le he dado Lo has gastado en el terminal Aunque no te haya dicho nada Exacto Jolín Oh, ¿son muy tonto o qué mala suerte? Ostras ¿Qué más? No, no ¿Qué mala suerte tienes tú? En serio Te lo juro Me tengo que hacerlo todo de nuevo otra vez Brian, yo me olvidaría Si tampoco vas a llegar al Centro Universo Yo me olvidaría O sea... Buah No, no tengo parafinio No tengo indio No tengo nada de esto No tengo emerilio Que era lo que te había ido a buscar No, si el juego cuando se pone que no Es que no, eh Ya, ya Uf Jolín Y muchas gracias por el regalo Pero, joder Bueno, hoy te ha dado un montón de horas Te doy gusto Bueno, algo es algo Voy a llorar La, 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 la Voy a ir a Radiolandia, tío A llorar No, porque tengo ahí todo el sítel Me lo voy a hacer desde otra vez Pero tienes emerilio No, pero voy a ir un momento a pillarlo Qué suerte Porque ahora me decía Ahora me decía Dirá un portal Y digo Como me pida poner glifos Que no tengo Se acaba la Se acaba esto, eh No te imaginas No, te lo pone automáticamente Si es de la historia Te lo pone automáticamente Pero que digo Que antes de que Antes de que dejes de jugar Avísame Voy a Radiolandia Y te hago una foto buena Oye Que me ha dejado mitad de espacio Pero guau ¿Eh? Que me Que el portal me deja en mitad del espacio No jodas Que estoy en mitad del espacio Mira el directo Ah, vale, no Ah, uff Vale, vale, vale Qué susto, tú Que me había dejado en mitad del espacio Loco Sí, sí No, esa no Era la de La de Mira, ahí está El Atlas Que es como Dios ¿Se ha todavía sacado de Meryl y Evangel? ¿Dónde? Deshaciendo el moto De la otra nave Qué desgraciado Mira, puedo elegir Genioso El universo es una simulación Nada es real O El universo es una simulación Nada es real Que elijo La última La primera La primera No, el universo es una Siento Yo que sé Tristeza Mira, todo lo que he hecho Cada estrella que he visto Cada planeta he descubierto Nada es real Ninguno de mis amigos fue jamás real Mi viaje solo fue una mentira Cómo los corbas alteraron la mente de los gays Cómo he forzado a volverse buenos Hostia O sea, lo que eran malos Pero los corbas Después de estar no sé cuántos mil años Siendo esclavos Les obligaron a hacerse buenos Ala A tomar por culvertor de indio Si, si, no Si eso te sirve Ala ¿Qué crees ser? Soy un ente simulado A ver, vamos a meteros en el meta Que en realidad soy parte de un videojuego ¿Sabes? Mi personaje sabe que es parte de un videojuego ¿Te consideras real? No ¿Cómo puedes tener fe en algo si no es real? ¿Cómo eres capaz de elegir? Te permitiré morir aquí mismo Si es lo que deseas ¿Lo deseas? No Si, tal vez que sea ¿Qué pasa? No, loco No, eh Que no voy así de golpe Que se acababa la misión No, no Recibir juicio A lo mejor me matan por matar a Artemis Permitiste la ideación a Artemis Completar su muerte Terminando su existencia En lugar de forzarle a vivir una simulación Eso es bueno, ¿lo? Eso es bueno Eh, no, no Pero me lo ha dicho Como si fuese algo bueno, eh Ojo Me lo ha dicho algo bueno Son otras peras Apolo te siguió a través del portal Y se perdió Al mismo modo que a Artemis No lo estáis a ayudarlo No supiste advertirles Lol No sé cómo se hacía eso Ambos han muerto A lo mejor le he cagado, eh Si soy un ser simulado Entonces no estoy seguro Que quieras ser un distinto de Atlas Y todo lo demás Tengo que no ser más que un código Una función lanzada en la oscuridad Se acabó, viajero Plantea tu última pregunta Pregunta lo que se debe preguntar Susurra tu última palabra 16 Hostia Que me carga al Atlas, tú ¿A matar al Atlas? Sí, estoy destruyendo al Atlas No jodas 16 minutos restantes de tiempo operativo 16 Si todo el rato le dices 16 Y lo estás matando Ojo a puta Que se muere El Atlas se muere Consolar al Atlas O gritar de miedo Relaja, bro Relaja, bro ¿Qué? Eso es como Te dice Carmen Adiós Solo me lo ha dicho Solo me lo ha dicho una vez O sea, no es que lo hayas hecho siempre Ya, pero Te está matando ahí poco a poco 16 minutos, tú 16 minutos para que muere el Atlas ¿Qué dices? Ya tengo otra vez el corazón de los cojones Eh... Yo qué sé ¿Te viene si me haces una foto? Eh... Ahora voy, ahora voy Espera que estoy terminando la historia La de Atlas No, la de Atlas no La de Atlas te dice que vayas al centro del universo La historia principal La de lo que hay con la que te quedaste todo atrapado Ah, vale Estoy terminando esa Pero bueno Que me ha dejado en un planeta random Otra vez No, me ha dejado en nuestro primer planeta El planeta de hielo No jodas Sí Me ha devuelto hasta allí Me ha dejado en el planeta de hielo, tú El primero de todos Pues me sabía, ya he descubierto esto Y se localiza tu nave y sube a bordo ¿A qué hora te vas? 5 y media Por eso que te vengas para acá ¿Qué hora es? No sé qué hora es 5 y cuarto Vale, voy A ver tiempo A hacer la foto Eh... A ver, mejor Vete a una estación espacial Ponte en el... En la cosa esta de... ¿Sabes qué digo, no? En la cosa donde te puedes cambiar la forma Cambiar en el exterior Ah, sí Y te la... Y te la haces ¿Me la hago yo? Sí, háztela tú Porque ahí tienes buena luz Si vas a un planeta se ve raro Entonces vete ahí Y ahí tienes buena luz Y me la pasas luego Nosotros utilizaremos los dibujos nuestros Pero... Voy a la interfaz de Arlas y ya está Pero si te pongo una foto No, no me has entendido Digo donde te... Donde te creaste al personaje Sí, sí Pero que para eso me voy a la estación Que está lo de la interfaz de Arlas Y de paso la hago Vomitar, aguantar Voy a aguantarte Soy un robot No puedo vomitar Vomitar ¿Qué le puedo preguntar a mi traje? ¿Qué debería hacer? Que si se sabe algún chiste O me voy a dejar en silencio ¿Te sabe algún chiste? Traje No responde No responde Al final te quedas hablando con tu traje Bastante horrible el juego este El multiverso se acabará en 16 minutos No sé si nos quedan horas, días, años En este falso espacio Ángel Que no puedo poner la cámara más alejada O sea... ¿Cómo de cerca está? De que solo me sale la cara Y un poco el pecho Eh... Vale, pues... Vale, vale Seguro que no puedes Si le das a cambiar el traje No se te mueve más Si, si Hostia, ¿sabes qué raza soy? ¿Qué? Viajero Viajero Claro Si, si Tú eras un... O sea, no eras un gecko Eras un bicho raro Solo hay cuatro razas Corvax Eh... Viking Geck Y viajero para... Yo soy viajero también Por eso tengo la cabeza así de rara Las cabezas... Las cabezas raras son viajeros Eh... No hagas caso a ese último mensaje Porque ha cogido el juego Y ha dicho Que tú quieres hacer una... Un e-print Del menú ¿Qué? Nada Que me ha hecho lo que no tenía que hacer Tío Espera Que tengo que avisar A todos los viajeros del mundo Que el universo se acaba en 16 minutos Ah, ya está Explota todo Se acabó Eso dice Que se va a acabar el universo En 16 minutos Pero de verdad Te está estafando Que eso dice Yo que sé Si de pronto en 16 minutos Se te acaba el universo Pues ya está Se acabó el juego O sea, es que mi universo También se va a acabar Entonces Mira, ya está Objetivo actualizado Avanza hasta el centro de la galaxia Reiniciar la simulación O sea, que sí que es una simulación Todo esto Toma Fue Simulación más mal hecha, ¿no? Por eso está bugueada Porque es una simulación, Brian Todo está No, pero está bien Rompe la cuarta pared O sea, es un juego Que sabe que es un juego Al final y al cabo Es una simulación, ¿no? El juego está simulando ser Un universo Bastante duro ¿Qué coño quieres tú? Ah Que vende mierda Pero corre Que el universo se acaba ¿Te imaginas? A ver Es lo que haría ¿Se va a correr a dónde? Ah, al centro del universo De hecho, ahora me dice Que vaya a la anomalía A avisar a nada Sí, nada es lo que va a haber Dentro de poco Sí Le dice Oye, nada Que Que el ala se muere Y con el universo Qué fe Nos quedan como 7 minutos Nos da para echar un kiki Algo malo también De este juego Te digo Es que no diferencia nunca Entre varón y hembra En las especies Todos son iguales Entonces Es un poco machista eso ¿No? ¿Vale? Pues ya tengo que ir al centro del universo Tío, manda la receta de la semilla esa Pero no la veo Bueno, oye, que yo me voy al centro del universo, ¿eh? No, 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 no Pero entonces la semilla esta larga, ¿para qué cojones es este hijo? No sé, para crear una nueva estrella Sea lo que sea eso ¡Ah! Pero espérate Que el agujero negro y el centro galáctico Están en direcciones distintas Toma, pues yo quiero ir al agujero negro primero, tío Voy primero al agujero negro y luego al centro del universo Es que, ¿cómo te sale a ti el icono del agujero negro, Ángel? No me sale el icono, está tan lejos que no hay icono Pero te lo mar... ¿Estás siguiendo la línea roja que te marca? No, 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 o sea, cuando tú estás en el mapa espacial Te pones seleccionar ruta O sea, si no liberas la cámara Te pones seleccionar ruta Y puedes elegir agujero negro Eh... O lo que sea ¡Hostia! Que ya estoy Pero está aquí el agujero negro, tú Hola, buenas noches ¿Qué hago? ¿Me meto aquí dentro? Ángel ¡Eh! Manda un glifo Es el momento de revelar De revelar que cuando entras al agujero negro hay algo ¡Ah! Sí Sí, bueno Este juego se toma bastantes... Bastantes libertades en cuanto a la física, ¿eh? ¿What? Te ha parecido increíble Al otro lado del agujero negro no hay absolutamente nada ¡Ah! Que he recorrido como un montón del universo Que me he ido como 200 años luz de distancia Sí, ahora sí que ya me tengo que ir al núcleo galáctico No, no está tan lejos Tú sigue la ruta Madre mía Lo que está... Lo que está en parla es el núcleo galáctico, colega Eso sí que está a fer la mar Menos mal que esto consume metal cromático Sí, sí, no Imagínate si no Imagínate tener que ir haciendo Núcleos de curvatura cada vez O sea, lo que... No, lo que haría era farmear como 80 núcleos de curvatura Y luego vas al centro Madre de Dios Pero que está... Es que está puto lejos esto Bueno, Ángel Me voy a meter en el agujero Hasta luego Sí, sí Lo único que va a hacer es moverte como... O sea, lo único que va a hacer es como llevarte a... A 200 años luz para allá Está bastante guapo Pero hasta que no vayas al centro de un universo es que no hay nada Titi, tititi, tititi, tititi... Sabes, es el viaje Madre de amor Pero vamos a ver, animal Que son... Pero, o sea... Vamos a ver Me ha movido a 800 años luz Pero, a ver, que yo estoy a 71.000 años luz Que se... O sea, 700.000 años luz Que eso son 8... Que eso son como 8 horas de viajar Pero está borracho el juego ¿Qué quiere que llegue al núcleo de verdad? Sigues avanzando a laslas, ¿no, Ángel? La última visión te dice... Avanza hasta el centro de la galaxia ¿Dónde está? Hay que avanzar Que sí, Brian Que el Atlas no tiene nada Que el Atlas te la acaba enseguida Pero que digo que no Que no puede ser O sea, si yo avanzo a un ritmo De 100 años luz por viaje No puedo hacer 700.000 Eso son 1.000 saltos ¿Cómo quiere que haga 1.000 saltos, colega? No, pues Está borracho Me está dando glifos Eso seguro Hay combustible Toma, llama a la policía intergaláctica A ver Esto me está pareciendo Un poco Un poco Un poco fuerte, la verdad O sea, de verdad Tengo que ir al centro del universo Así Así a saltitos Pero bueno Pero vamos a ver Que no avanzó nada Con cada salto Que esto me puede llevar Dos horas De directo Sin hacer nada ¿Sabes? Es que son 1.000 saltos Es que es lo que pone Es que es lo que pone Los cálculos Son 1.000 saltos Es que son 1.000 saltos Si hay 700.000 No, son 7.000 saltos 700K Y yo avanzo 0,1K Son 7.000 saltos Pero vamos a ver A ver A ver Ahora lo estamos haciendo mal No, no Es como hay Es como se hace Es lo único que puedes hacer Es la única Es la única manera de llegar Bueno, no O sea Puedo buscar Vale, Brian Vamos a hacer una cosa Tú y yo vamos a llegar Al centro del universo ¿Cómo? Ya sé cómo Ya sé cómo ¿Con la anomalía? No Con un portal ¿De glifos? Sí Vamos a ir con un portal ¿Tú cuántos tenías de glifos? Tenía 13 Vale, perfecto Eh, tú tenías un portal Al lado de casa, ¿no? Tenía una base Con un portal Vale, ve ahí Voy Voy a buscar en Google Las coordenadas de un portal Que esté al lado De Las coordenadas de un portal Que esté al lado Del centro del universo O sea, las coordenadas de un planeta Que esté al lado del centro del universo Y de ahí Me falta antes el dibujo Ya, ya, ya Pero por eso Vamos a ir diciendo ¿Cuál es? De todas formas A mí solo por viajar Me está regalando ¿Estás en tu planeta? Está llegando O sea, solo por viajar Me está regalando Un montón de De glifos Vale, espera Lo voy a buscar en el móvil Así no consume el ordenador Vale, ya estoy aquí Mira Planet Near The center Ah, qué bueno Alguien ha venido por aquí Está muy activo el portal Vale, vale Vale Por aquí hay Por aquí hay coordenadas Vale, vale Tengo coordenadas La ballena No la teníamos ¿No? Sí La ballena Sí Es el último que conseguí Vale Perfecto Espera Que no me acuerdo Dónde estaba eso En catálogo ¿Era? Sí A ver Te digo Tengo 12 Perdón Esa gran Tengo 12 Espera Voy contigo Y te lo digo Es que Estamos tontos Voy a ir Voy a hacer 7000 saltos O sea Es que me muero Antes de hacer eso O sea Prefiero morirme Antes de hacer eso Estoy llegando ¿Eh? ¿Y el pájaro Lo tenías? La gaviota El pájaro ese Creo que lo tienes tú también Un pajarito Sí, sí Pero no lo sé ¿Cuál es? A ver Brian Te cuento ¿Vale? Te los canto No te veo Estoy en la nave Ah Que hace frío Dime si tienes estos Me subo a la nave también Una cosa que es como una luna Que arriba es oscura Y abajo es clara Una media luna Media luna Que está La media hacia la izquierda Arriba es oscura Abajo es Bueno Bueno abajo está vacía Abajo está hueca O sea Abajo está llena Sí, sí Luego la gaviota Espera Si los tengo yo también Te los puedo Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Vale, ese lo tenemos Vale, ese lo tenemos Que es el número 5 Luego la gaviota Que es el número 2 Luego el número 10 La ballena ¿Cuál es? El 13 o el 12 La ballena Vale, bien Luego la trifuerza Oh, no tenemos No tenemos la trifuerza Vale, pues sí La trifuerza ¿Cuál es? Una trifuerza No la tenemos Hostia Pues creo que todos requieren la trifuerza En todos En todos los que estoy mirando Sale la trifuerza Sí La trifuerza Son triángulos No Está en todos Claro Si son los últimos planetas Qué mal Voy a Pues no Voy a seguir viajando Hasta que me Hasta que me los dé gratis Me ha estado dando glifo gratis Voy a intentarlo Ya Joder Tengo que Desde donde estaba Tú Esto todavía más lejos Me cago en Dios Solo Solo O sea Lo único que puedo esperar Es que me regalen O sea Que me den los glifos Si no es que No voy a poder llegar Al Centro Universo Voy a pegar Como media hora De saltos Es que todos requieren La trifuerza Me suena que la trifuerza Es el último de todos No puedes ir al centro No puedes hacernos esto No puedes dejarnos No puedes hacernos esto No puedes El centro de la base Es el Atlas Chacachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Lo reinició y apareció en este universo. ¿What? Vaya rayada, ¿no? Sí. O sea, cada vez que alguien llega al centro del universo, el universo se reinicia entero. Y entonces, del anterior universo... ¿Ve? Me está regalando glifos. Del anterior universo me... Del anterior universo era nulo el que se quedó. Es que es eso. Es que solo puedes seguir avanzando hasta que te den todos los glifos. Pero vamos, viajar a pata es imposible, tío. Es que te mueres. Son 7.000 saltos. Desde donde estamos nosotros, 7.000. A lo mejor desde más cerca es más cerca, pero... Pero, jolín. Es un poco rayada. El problema es que si te vas ahora tú... Cuando tenga los glifos no podré... No tendré la base marcada. Entonces, si te tienes que ir... Me voy a comer una mierda. ¿Por qué hace falta la trifuerza? Eso está claro. Todos los planetas que ponéis que están cercanos son de trifuerza. Y tiene sentido. No hay combustible. A ver. Sí, me están regalando... Te los dan gratis, ¿eh? Bueno, solo viajar hasta allá te van dando gratis los glifos. Ya tengo el 13. Vale. No debería costarme mucho rato. Pues yo... Sí, si te tienes que ir, vete. No puedo hacer nada. Tendré que buscar un portal por mi parte. ¿Y si vas a la anomalía en amigos? Aunque estés conectado, ¿no te deja? No creo. Yo creo que sí. Lo intentaré, pero no creo. Me lo buscaré yo. Me lo tendré que buscar yo. Es que estoy a 708.000. Es que es una borrachada. Es imposible que lo hagas simplemente viajando. Claro que ahora tendrán que darte corte y nada. ¿No? No, me dan todos los glifos, nada más. Yo leí. O sea, yo cuando lo busqué, ponía que para llegar al núcleo simplemente era yendo hacia allá. O sea, no había trucos. Era yendo hacia allá. Pero claro, eso era una revista de videojuegos. A lo mejor no tenían ni idea de que se podía... De que te puedes viajar a un planeta al lado, ¿sabes? No, igual era cuando salió el juego. Sí, es verdad. Cuando salió el juego sí que podías ir al centro. Eso lo dijeron. Vale, me están dando otro. El 14. Fíjame, vas a hacer una cosa, Ángel. ¿Qué? Voy a ir a la anomalía, ¿vale? Y me voy a quedar entre lo que me he visto y eso, FK en... Vale. Sí, no me queda mucho, ¿eh? O sea, tengo el 14. Me faltan dos. Son 16, ¿no? Son 16, me quedan dos. Pidas anomalía y te mire dónde estoy yo. Quédate, pero quédate dónde estabas, quédate al lado del portal. Claro, claro, es lo que voy a hacer. Vale, otra secuencia. Yo estoy feliz porque tengo mis cohetes de arco iris. Tengo el 15. Me queda uno. Me queda un glifo. Pues menos mal que te da los glifos, ¿sabes? Estaríamos bonitos que no te lo diera. Te lo dejo activo, ¿vale? También el portal. Sí, lo voy a activar. O sea, tengo que cambiar yo las coordenadas. Sí, pero que te lo enchufo, quédate. Ahí está. ¿Te los tienes? Sí. Pues pilla portal, pilla anomalía y en vez de curvatura, vas al portal y pones portal grifos. No, pero, pero, ¿qué va? ¿Puedo viajar desde la estación? Hombre. Más fácil. Más fácil. No, no, no. Qué bonitas fragatas que no voy a comprar. ¿Y si se reinicia el universo, perderé el carguero? ¿Lo perderé todo? ¿Pero tú no te habías ido? He hecho que activo el portal y me voy. Vale, voy ya, ¿eh? La piña golosa, la piña golosa. ¡Anda, pues no me sales! Perdón, pues tengo que ir por anomalía. Lo siento, perdón. Esa anomalía y pillas el portal... Sí, 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 que te he hecho perder un poco el tiempo, perdón. No, pásala. Eh, ya me tienes cargado, vale. Ahora vengo. Bueno, chicos, acaba el juego. Dentro del universo, there we go. Hoy no he regalado el huevo. Buah, ya no voy a ir, lo siento. Lo siento mucho. No voy a... No voy a ir a poner el huevo paso olímpicamente. Lástima. Alguien se quedó sin huevo. Dos huevos, tenía dos huevos. Para regalar, pero no. Hala, todo terminará aquí. Pues a ver cuál de estos planetas... Está cerca. Mira, 21 de julio de 2020. Está actualizado esto. Vale. Uh. Las nuestras naves se podrán aparear. ¿Hace frío ahora? Creo que sí. A ver. Portalito, portalito. De todos el más bonito. Uy, se un falta por meter mierda aquí. Joder, mide hidrógeno, tío. ¿Estás yo aquí? Sí, ya estoy. Pues hala. Que te sea leve. ¿Pero no vienes? Eh, no. Me tengo que ir ya. ¿No vas a venir al centro del universo? No. O. Yo a ver si me puedo acabar el juego por mi cuenta, tío. Si se me pongo a la mesa de mierda. Y si no, pues a ayudar. Qué mal. Pues... Así, nada. Ha sido... Dentro del lore ha sido un placer porque... Te quedas aquí en este... Pues ya ves. En este universo. Vamos allá, a ver. Media luna. Hasta luego. Adiós. Adiós, Brian. Gaviota. Esto. Ballena. Trifuerza. Nave. Media luna. Ballena. Trifuerza, trifuerza. Gaviota. Nave espacial. Voy a comprobarlo. Vale, a ver. Media luna. Gaviota. Espiral. Ballena. Trifuerza. Nave. Media luna. Ballena. Trifuerza, trifuerza. Gaviota. Nave. Ubicación dañada. ¿En serio? No puedo. Sí que puedo. Hop. Esto es lo que pone en la wiki, eh. En una wiki. Que este planeta está... Al lado del... Al lado del Centro Universo. Hostia. Pero bueno. Y esto está hecho a mano. Vale. Vamos a ver cómo... Qué verdad hay en eso. La defensa intergaláctica no es disponible. ¿En serio? ¡Anda! ¡En serio! ¡No sirve! Por venir de un portal no puedes viajar. ¿En serio? Vale. Pero puedo guardar aquí. ¡Oh! Y esto. ¡Opa! Pero puedo viajar... Puedo... Debería haber guardado. Puedo guardar en la estación. Y de la estación... Sí que a lo mejor luego me deja viajar. Hay que engañar. Hay que engañar al sistema. Hay que hacerle la engañifa. ¿Dónde me ha mandado esto, colega? Espero que no me haya devuelto. No. Interferencia de portal. Uf. Creo que me ha mandado 200.000 para atrás, eh. Pero no me deja nada de esto, tío. Interferencia de portal. O sea, si viajas con un portal, no funciona nada. ¿Qué timo, no? ¿Entonces? O sea, no. Eso no lo sabía yo. Uf. Pues qué mal. Incluso si me he movido 200.000, el juego detecta que no... Que no estoy aquí, ¿no? O sea, que como no debo estar aquí, no puedo utilizarlo. A ver. Estoy viendo abajo. Me sale todo el rato una secuencia. No lo veis porque está la cámara. Todo el rato me está saliendo una secuencia. Entonces, me imagino que a lo mejor esa secuencia al final es la del Atlas. ¡Ah! ¡Madre! ¡Ostras! ¿Y cómo vuelvo ahora? Si me acabo de meter un agujero negro, ¿cómo vuelvo ahora? ¿Cómo vuelvo ahora? Ah, mira, el portal está ahí. ¡Qué mal, eh! ¡Qué timo! Entonces, no podemos hacer esto. No puedes hacer este truqui. Va a haber que seguir esa secuencia de abajo. Pero, entonces, es lo que hay que hacer. Si no, no llegas. ¡Qué truqui, eh! No ha funcionado. No sé de qué volver, entonces. Claro, tampoco se me habrá guardado el... Claro, el portal no se ha guardado. Porque no... No has estado ahí, ¿sabes? No has estado ahí. Vale, pues los portales no valen. Bueno, los portales no valen... Imagino que valdrá si colocas la secuencia que te está poniendo aquí abajo todo el rato. Pero para eso tengo que seguir viajando. Simplemente viajar, viajar, viajar. A ver, puedo ver algún vídeo de YouTube o lo que sea que te diga. Hay algún vídeo que te dice cómo llegar al... 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 Vale, porque ahora... No me habrá guardado aquello, ¿no? Lo vamos a intentar. Y si no, simplemente pues sigo dando saltos y me acabará dando la secuencia entera. Voy a mirar el vídeo, eso sí. Cómo llegar al alas rápido. Porque es que... Tiene que haber alguna manera, sí. 16 minutos de vídeo, pero estamos locos, tío. 9 minutos de vídeo, chicos, por favor. A ver. Espera. Esto es Reddit. No será esta, ¿no? A lo mejor sí. No, tío. No quiero aplicar la aplicación de Reddit. No, tío. ¿Ves? Pues es que te dice... Solo está... Está unos cuantos saltos del centro de la galaxia, pero unos cuantos saltos que yo no puedo hacer. Entonces... Porque no puedes hacerlo si vienes de portal. Entonces hay que hacer la secuencia de saltos y ya está. O sea, hasta que te ponga abajo los 16. Sí, porque no estoy, no estoy, no estoy, no estoy ni... Estaré... Estaré donde estaba, más o menos. Sí, he seguido el sitio donde estaba. Vale, pues nada. Viajar hasta que me dé la secuencia entera. Son 8 o más. Es que si no, tío. Pero es inhumano esto, ¿eh? Llegar así a patas. Que ni siquiera tengo suficiente combustible en el hiperturbo. Nos está dando pongo a pongo, eso sí. Porque haga salto te da uno. A ver, aceptar las cookies. Ves, esto es que te pone simplemente ve hacia... Ve recto. Es que no puede ser. O sea, no puede ser tan este como simplemente ir recto. Tiene que haber algún tipo de algo. Espero que cuando termine todo eso me digan cuáles han sido los glifos enteros. Porque no espero que... O sea, no los he ido apuntando. Pues esto será de otro año, tío. Es que no quiero ver un vídeo de estos. No me apetece nada, tío. O sea, no puedes simplemente esperar que... Que hagas 7.000 saltos. Ya digo yo que yo no hago 7.000 saltos. Si no encuentro una manera rápida de llegar... Se acaba el juego. Yo no hago 7.000 saltos. Eso es que quede claro. Es que no sé qué dice este tío. Es que son 16 minutos de vídeo, tío. No creo que sea para tanto, ¿sabes? Pero los que me está dando son... Me está dando por orden, tío. ¿La secuencia es esta? ¿La secuencia es en orden? A lo mejor sí. Es que yo todavía he dado 706.000. Es que, animal. ¿Qué dice este, loco? Ah, me tengo que comer un anuncio, claro. Ojo, de kinder bueno, tú. Ojalá. Ojalá un kinder bueno. Aquí creo que no me ha dado. Porque si estás muy poco tiempo en el planeta, no te da. Es que no sé qué está haciendo este pavo. O sea, por eso no sé la historia. ¿Cómo ha hecho los saltos, tío? O sea, ahora te he transportado cerca, ¿verdad? ¿Cuántas llevo? Esta es la 13. ¿Ves? Sí que coinciden. Me está dando los glifos, pero... Pero la secuencia... ¿La secuencia es el orden de los glifos? Eso es así. Esa es una manera de no olvidarte. El combustible. Pero también un poco obvia. También te digo. Bueno, pero no. ¿Tendría sentido, quizás? No, es que lo ha... O sea, lo ha hecho... Yo lo he ido haciendo saltitos, pero no sé cómo ha... No ha ido en portal. O se ha ido en el portal de alguien. A lo mejor podéis ir al portal de alguien. De alguna base. Se va anomalía. Lo he desbloqueado. Uno dice en el espacio. Por pegar 80.000 saltos, ¿verdad? Es el... El este de oro. La 14. La 14 debe ser la... A ver. Sí. La 14 es la nave espacial. A ver. El pago ha sido un portal. A lo mejor puedes pillar las coordenadas. De un lugar. Desde un portal de los azules. Eso estaría guapo. No lo estoy oyendo. Estoy bien silencio. Mira. Ostras. Que sí, espérate. Estoy tonto. Que sí que hay. A ver, espera. Como solo me queda una, vamos a ver qué pasa cuando me las dan todas. Que da igual, porque ya no puedo volver al portal de Brian. Porque se ha ido ya. Ya no puedo ir al portal de Brian. Sí, ha viajado. Vale, vale, vale. Ha viajado en una que se llama Centro de la Galaxia. Una de estas que se llama Centro de la Galaxia. Lo que no sé es si la tiene él porque sí. O si es una cosa así para todos. Ojalá sea para todos, tío. Estaría súper bien. Me gustará muchísimo. A ver, que me den la 16 y a ver qué pasa. Ah. ¿Ves? Ah. Echamos my life. Me ha dado un portado. Me ha dado la... Vale. Si me gusta leche. Sí que se puede entonces con una misión. Pues menos mal, tío. Vale. Esto da igual. Y ahora es... Localiza el portal final. Que es cualquier... El portal final es cualquier portal. Y colocas la secuencia que te diga. Vale, vale, vale. Entonces no hace falta todas estas tonterías. Porque da igual. Va... La misión principal te lleva hasta el fin del universo. Pues menos mal, colega. Uy. ¿A que no me queda? Ojo. Oh, no. Ah. Vamos a estudiar un poco esto. Ja, ja. Algo tenía que haber que me... Vale, creo que sea suficiente. Al portal final. Al portal final. Entonces, tío. Es que ir en la dirección esta hasta que te da todos los grifos y se acabó. Pues esto... Pues esto... Seguro que es un añadido posterior. Seguro que al principio querían que te lo pateases todete. Estoy bastante seguro que al principio querían que te lo pateases. Lo cual me hace una gracia tremenda. Imagínate... 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 La cara... La cara del primer pavo que dijo... Voy a hacer 7.000 saltos. Sin nave orgánica, eh. Con la nave anterior. Voy a hacer 7.000 saltos sin nave orgánica. No lo había visto. Jolín, es que es... Este es el planeta del universo. Pues fácil, eh. Menos mal. Voy a pillar de esto a ver si... Tiene cosas que luego necesito. Vale. Vale. Final del juego, eh. Oh. Ni siquiera hace falta... Protocolo ha desiniciado. Vámonos. Ni siquiera hace falta... Una secuencia real. Pero espero... O sea, me va a dejar... ¿Me va a mandar directamente al centro del universo? ¿O me va a dejar como al lado? Para poder viajar. Para llegar a un último salto. Yo creo que no me deje como al lado. O sea, me gustaría me dejar al lado... Y poder viajar yo al centro. No sé qué hay. Nunca lo he sabido. Me estoy meando, también te digo. Me ha quedado el tío ahí, joder. ¿Qué hago? ¿Meo? ¿O viajo al centro del universo? Tío, qué guapo el planeta este, eh. ¿Qué guapo? Este ya me lo dijeron. Lo de... Sea lo mala. Uh. Oh, oh. Oh. Son dos grupos de dos segundos. Ni siquiera está bien. Eso porque lo imaginaba. Eso es que Apolo se murió. Yo no sé en qué momento ocurrió, eh. Vale. El sexto grito. Viajero. Cuando... Cuando desperté junto a mi madre, acababa de juntarnos en el inicio. Había sido otro. No me salía. Vale. Pues... Sí. 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 Levillator. El último. Una nueva galaxia. Espera. La creación. Al mismo. Una galaxia y la cunda. La galaxia creó una simulación en su propio mundo. Toda su existencia. Un intento de presenciar a su propio inmediato de muerte. Se ha mostrado en su pasado, su futuro. ¿Y las otras? ¿Es el color? Te voy a dejar el color que me más me mole. Una galaxia serena. Ah. A ver. Una galaxia congelada. Una galaxia ha mejorado. Me gusta esta. Vamos a ver a esta. ¿Ya está? ¿Este es el final? ¿Esto es alcanzar el núcleo? Es lo que se ve en los vídeos cuando se alcanza el núcleo. O sea, puedes o llegar... O llegar guarreando o llegar según la misión. Guarreando es sin hacer la misión, ¿no? Guarreando es... Haciendo lo otro. Ya está. Este es el final de No Man's Sky. Tiene pinta, ¿eh? No Man's Sky es... Es que no he jugado a... A Leaf Online en ninguno de estos, tío. Porque sé que hay juegos que intentaron esto y les salió bien. No Man's Sky pasó todo lo que pasó. Pero... A la verdad, si te vas a pensarlo... O sea, si le quitas los bugs... Que yo es que no los he tenido tampoco tan graves. ¿No es el mejor juego sobre viajes en el espacio que existe? ¿No es el mejor juego sobre espacio espacial que hay en el mundo? ¿No es el mejor juego con ese toque de ciencia ficción que hay? ¿Entonces qué ha pasado? Se ha reiniciado el universo y se ha creado otro. O sea, imagino que la cosa es que ahora se va a reiniciar el juego No Man's Sky. Por eso el juego es una simulación y tú no te acordarás de nada y empezar la misión a misión. O sea, es un poco una mierda, realmente digo. Como final. Mirad, ¿va a ser la nueva galaxia? Dimensión de Gilbert. Una galaxia descubierta. Antes estábamos en Euclides. Hostia, la epilepsia. Entonces, si llegas al centro, ¿qué pasa? Lo miraba en YouTube. A lo mejor si llegas al centro, pasa lo mismo que ahora. Solo como había hecho el camino de la ala, se ha podido decidir. Que tenemos una galaxia mejorada. Tuma, toma, 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 toma la epilepsia, tú. No sé, yo es que es eso. Si te paras a pensarlo, es el mejor. Es que luego es eso. Pero el cooperativo no vale para mucho. Porque no realmente... ¡Pero bueno! ¿En serio? Ay, me lo has roto todo, tú. Qué desgraciado. No me cae por los ferritos. ¿En serio? ¿En serio ya está? Estas son las misiones de... Mira, tengo el carguero, al menos. Oh, mira, ¿ves? Acepté la guía de la ala. La casa de la elección fue un parte de la ala. No soy nada sin él. No sé cuánto tiempo me queda antes de que se estudie la máquina. Antes de que finalice la simulación. Pero tengo que divertirme a un mundo infinito. De infinitas galaxias. Es mía. Pues para eso me antojo. Necesito a tus nuevos... A tus viejos amigos. Recuerdo. Oh, pero yo no tengo el... Un R aquí en otro lugar. Pero yo no tengo el corazón del sol. Joder, ¿dónde está mi nave, tío? ¿De qué me voy a morir? ¿Qué hacía falta para esto? Que me hacía falta un panel de cableado. Ah, no. Solo polvo de ferrita. Loco, pero yo no quiero hacer un corazón del sol. Pero no tengo ni la nave, tú. Ni la herramienta. Pero bueno, ¿qué es este desastre, tú? Necesitía el escáner, tú. Premi nave. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, ya... Me ha acabado más escáneros. Que quede claro ya. Eso ya no me lo quita nadie. En serio, tío. ¡Jo! Este el visor de Anais está jodido. ¿Se vamos a reiniciar el universo? Esto es una galaxia. Vamos a visitar al dipolo este. Porque al parecer has mantenido tus recuerdos. No los has perdido. Pero es mi nave. Esto funciona. ¿Y el escáner? Aquí. Polvo de ferrita. Y el visor también está jodido. ¡Oh, madre de Dios! Oh, todo ya. Mira, mantengo el dinero. Vale, mantienes todo en realidad. Joder, falta más. Pero te rompe todas las tecnologías. Lo cual es como... Eh... Eso va a ser una pereza con otra cosa. Entonces, ¿merece la pena realmente llegar al fondo del universo? Una vez te envíe la misión ya te puedes olvidar. Pues da igual. Pero, ¿cuál es la misión? O sea, realmente... Ya, bueno. Pero es que pasa una cosa. Que es que no... No... ¡Ah! ¿Dónde? ¡Eh! Pero... Esto está fuera del planeta. ¡Pero está mi nave! ¡Ah! ¿La puedo llamar? Maquino. Jodin. Me he ido ahí... Ahí me he tenido en el peor sitio. ¡A mí! Ahí. Entonces, ya no hay... Ya no hay misión principal. Ya está. La misión principal es... Era la de... Eh... Explorar la galaxia. Que ahora es solo tuya. Vas a hacer esto. Visita a tus amigos. No voy a hacer... Es que no me va a apetecer el sol este. Eso es pillar otra vez el indio y el... Todo esto. O sea, pasó limpiamente. ¡Oh! ¿Puedo deshacer lo que llevo a la espalda? ¿Verdad? Ah, no. Eso no tenía nada que ver. Claro, pero estos no te van a recordar ahora. Porque se han reiniciado. Lo cual al final es que es eso. Todas las veces son iguales. Da igual lo que... Tu carguero está igual. La misión que tenías pendiente está igual. No sé yo. Si al final importa mucho que viajes de una galaxia a otra. Quizá les falló eso, tío. Que se pasaron de misticismo y se les quedó en tontería. Hola, bro. ¿Ha cambiado? No, simplemente que estás en la mierda, tío. Mira, ves. ¡Oh! No se acuerdan. ¿Qué ha pasado con los gráficos, tío? El primero o el último. Sí, ahora ya es simplemente... Sigue jugando. Esto es una señal. Esto es una misión que fui haciendo. Vamos a hacerla. Pero no es mejor un montón que esto. Lo siga teniendo. O sea, que lo tengo todo roto, tío. Tengo que ir a reparar todo. Pero qué peñazo, tú. Todo esto. Mira eso, chaval. ¿Pero por qué? Qué mierda. Si puedo evitarlo, no lo voy a hacer. Vamos a hacer esa misión que me salió ahí. Y ya me la quito de encima. Y ya se acabó. Ya se acabó. ¡Eh! Podéis dejar de ver este vídeo. Nomás Sky se terminó. Se acabó nomás Sky. Esto es... Por hacer el tonto. Pero no me voy a reparar las cosas. Qué pereza, tú. Qué perecita. Pues no, de lo... Eso. Al final, bien. O sea, te lo pasas bien. Entiendo que hay muchísima gente a la cual este juego le gusta cero. Le tiene que gustar cero. Porque... La galaxia que es nueva es exactamente igual a la anterior. No ha cambiado para el resto de jugadores. Y si las coordenadas y todo esto es real, no ha cambiado nada de nada. Así que... Es que entonces... ¿Qué? A lo mejor el truco era viajar a ese planeta y hacerte una base. Y si viajabas a un planeta y te hacías una base, ya el planeta era tuyo. ¿Está bajo el agua? Está bajo el agua, creo. Es una nave orgánica. Podrías aparcar en... En el agua, ¿sabes? Está guapo. Ahí está. Total, ni siquiera tocas el suelo. Está explotando. Esas cosas valen pasta. No, ¿verdad? Hay servizos. Está jodido también. Radiación extrema. Tú vayas. Parece algo milenario. Bueno, no. Esto es como para que te hagas una base submarina a este sitio. Solo lo hago porque me salió. Me da curiosidad. No. Oh. Toma. El Nautilo. Ya está. Sí, para pillar. Sí, ya está. Qué guapo. Estoy más o menos de un Nautilo. Y es que ahora ya es eso. Es seguir jugando... Lo que te apetezca hacer. Si te apetece seguir teniendo una base guay. Si te apetece tener... No está mi nave, tío. Vámonos en Isaac. Vamos a terminar yéndonos con Isaac. Hacia el espacio exterior. Y lo dejamos ahí. Mira. Qué bichitos. Más rango. Más raro. Eso parecen los monstruos más tontos de Años Andragons. Que son unos animales tremendamente ridículos. Lo voy a hacer eso. Pues te haces una base submarina y todo esto. Pero es que ya da igual. El juego se terminó. Super ceroa reactiva. Bueno, chicos. Ha estado muy bien. Hemos perdido a todos por el camino. Brian porque no pudo terminar su misión. Y Josema porque entregué la comparsa. Y que no... Tampoco le apetecía. Y el juego se le estaba atosigando. No pudo hacerlo. No pasa nada. Pues con esto vamos a terminar este juego. Muchas gracias por... Por haberlo visto los que lo han visto. Y... Nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en la siguiente galaxia. Adiós.